¡Ja, ja, ja! ¡Compadre! Estos meses han sido de bonanza. Así es, hermano. Creo que nos tocan unas vacaciones, ¿ah? O podríamos seguir haciendo dinero. Mejor aún. Si nos está yendo bien es porque le metemos punche a los emprendimientos, compadre. Tienes razón, hermano. Ahora somos unos prósperos empresarios y los prósperos empresarios no tienen vacaciones ni feriados. Tenemos que pensar en dónde invertir el capital, compadre. Sí. Pero, hermano, habíamos quedado que parte ese billete es para la educación de junior. Eso no se toca. Y si se toca, se devuelve con intereses. ¡Esa es! Lo que queda del día la pasaremos haciendo un análisis exhaustivo de nuestra situación financiera, compadre. Caramba, Pepe. Te expresas como todo un gerente. ¡Y no, bache! ¡Salud, hermano! ¡Salud, compadre! Compadre, ahorita la gente se está cuidando más. Comiendo mejor, haciendo ejercicio. Los veganos y toda esa huachafada. ¿Eso qué significa? Bueno, supongo que la sociedad está tomando conciencia de su bienestar. Exactamente, socio. Por lo tanto, la gente se muere menos y la demanda por la funeraria va a bajar. ¿Ah? Estamos fritos. Caramba, no lo había pensado. Segundo, el bus parrandero. ¿Qué tiene? Yo lo veo bien. ¿Hasta cuándo vamos a poder circular sin los permisos respectivos, compadre? ¿Ya has visto cómo están las multas ahora? Tienes razón. Y los permisos son recontra caros. Me da pena decirlo, pero mucho futuro no le veo, compadre. No queda otra. Tenemos que meternos más en el mundo de los negocios y estudiar más, compadre. Lástima que no tenemos los conocimientos teóricos, compadre. ¿Te imaginas lo lejos que habríamos llegado si hubiéramos estudiado? Ah, tendríamos nuestra flota de micros, compadre. O una cervecería. Oye, ¿y si nos metemos a estudiar algunos cursitos? Pero ¿en qué tiempo, hermano? Con el micro y las chelas no tenemos tiempo para nada. Es verdad. No, pero escúchame. En internet ahí hay varios tutoriales, ¿ah? La educación virtual me deja muchas dudas, compadre. A mí también, hermano. Entonces, ¿qué hacemos? Eso de venir a enterarte a los treinta y tantos que tu madre no es tu madre, qué terrible. Sí, bien heavy. Oye, hermano, ¿has hablado con ella? Ayer intenté hablar con ella, pero fue imposible. Está palteada la maca. Ahora lo voy a buscar. ¿Y qué me dicen de doña Francesca? Defendiendo a Macarena como una mamá leona. Bueno, no lo mismo hacía con nosotros cuando vivíamos con ella. Pero es que la mamá de Diego es bien complicada. Antipática, igual que Diego. Tiene un aire a la vieja de Titanic, ¿no? Es verdad, ¿eh? Vácil, tía. Voy a la mantequilla. Bueno, familia. Mi compadre y yo le tenemos una noticia. Así es. ¿Cómo? Pepe y yo... ¿Qué? ...hemos decidido que vamos a estudiar. ¡Ey! ¡Ah, mira! ¡Ya es la hora, pues! ¿Y usted no está muy viejo como para agarrar los cuadernos? ¿Cómo? Perdón. No, no hay edad ni nunca es tarde para empezar a estudiar, hijito. Más bien, ¿tú para cuándo? Ah. Ah, no. No seas todos cabierta. A ver, ya, ya, ya. No nos distraigamos. ¿Qué van a estudiar? ¡Administración de Empresas! ¡Ah! ¡Qué valga, Jimmy! Sí. Oigan, en mi instituto hay cursos de noche, ¿ah? Si quieren, las averiguo. No, 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 Sobrino. Solamente queremos saber algunos conceptos básicos, algunos tips, ¿no? Y una cosita rápida, nomás una... Sí, una rápida. Nos hemos dado cuenta que tenemos talento para los negocios. Ah, sí, sí. No solo necesitamos las herramientas para llevarlo al siguiente nivel. Ah, sí, sí. O una ayudita para canalizar nuestra creatividad. Así es, sí. Qué maravilla. ¿Qué? ¿Con un profesor particular? Así es, Charito. ¿Quién? ¡Tú! ¡Bailen y que sigan la alegría! Está bueno el salón de clases, Sobrino. Sí. Esperemos nomás que las asignaturas estén a la altura de estos prósperos empresarios. Claro, qué muy buena vez que en dos horas me tengo que ir al instituto. Ya, bacán. Tío, ¿qué estás haciendo? Una chelita para aprender mejor, ¿no? Sí, así estimulemos las neuronas. Eso mata las neuronas y no se puede tomar en el salón de clases. ¿Quién dice? ¿El profesor? Pero, Sobrino... No, 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 ya. ¿Quieren aprender o no? Porque no tengo tiempo que perder. Ya, ya, ya. Está bien. Sin chelas, pero vamos por un cafecito. Ya, ya. Apúrese, apúrese, por favor. Más que sea. ¡Compadre! Listo, Sobrino. Ya nos preparamos nuestros cafecitos, ¿sabes? Bien bacanes. Sí. Sí. Porque la cafeína levanta. ¿Sí, no? Sí. Quiero ver qué hay dentro de sus termos. ¿Qué? Sus termos. Quiero examinarlos. Ya, ya te dijimos, es cafecito. Si quieres te traemos un café. ¡Sus termos! Trae. Ya. ¡Trae! ¿Por qué te tengo a este lado? A mí me gusta así. ¿Ah, sí? ¿Por qué tiene espuma? Es cappuccino. ¿Por qué huele a chela? Seguro se ha fermentado. Ah, se ha fermentado. Muchísimas gracias por hacerme perder el tiempo. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Te juro que de ahora y adelante haremos todo lo que nos pidas. Ah. Sí. Ok. Bueno. Ya. Sí. Ustedes han incursionado en los sectores de transporte, entretenimiento con el bus parrandero, turismo vivencial y servicios funderarios. No te olvides de los extraterrestres. ¿Por qué? No le hagas caso. Ya. Bueno, tal vez quieran empezar a hablar de ventas. Sí, sí, sí. Eso nos falta. Perfecto. Sí. Para empezar con las ventas, ustedes necesitan un buen producto y para tener un buen producto necesitan capital. Tenemos. Podemos conseguir un billetito. Sí, sí. Bueno, empecemos por ahí. Si quieren hacer eso, entonces vamos a hablar de oferta, demanda. Oferta y demanda. Punto de equilibrio. Punto de equilibrio. Outbound, inbound, branding, target, embudo de ventas. ¿Hasta ahí me siguen? ¡Innovacé! Bueno. Es muy interesante, sobrino, pero todo ese floro, ¿cómo se aplica? Claro. A eso vamos. Tito, préndeme esta piedra. ¿Qué te vende esta piedra? Ah, ya, ya entiendo. Lo que el profe quiere enseñarnos es que si podemos vender esta piedra, podemos vender cualquier cosa. Algo así. Tito, véndemelo. A ver, esta piedra, esta piedra, a ver, ¿cómo te explico? Siguiente. Esta piedra es una en un millón. Es muy bonita, de un color gristerroso, liviana, resistente y sobre todo muy económica. Mucha información, pero poca conexión. Siguiente. ¿Ha visto las noticias? ¿Ha visto cómo está la delincuencia? ¿Ya pensaste cómo te vas a defender si viene un choro y te ataca? Estás utilizando una emoción negativa para manipularme. ¿Y eso no se va a... Siguiente. Esto no es solo una piedra, es un artefacto energético. Un talismán que te traerá suerte en tu jato, en el trabajo. Es más, todos los actores de Hollywood tienen una o veces dos, ¿no? Eso me gusta. Pero voy a necesitar un tiempo para pensarlo. Ah, no, no, no hay problema. Anda a tu casa, consultalo con la almohada y después hablamos. ¿Cuándo crees que te pueda llamar? ¿Cuándo creo? Sí. ¡Nunca! ¿Cómo me puede preguntar eso, alumno Pepe? ¡Tienen que ser más agresivos en su cierre! ¡Siguiente! Regla fundamental de las ventas. Tienen que crear una necesidad en el consumidor. Vamos, anoten, anoten. Si lo necesitan, lo comprarán. El discurso es solo una minúscula, diminuta, pequeña parte del proceso. Lo más importante es crear un producto llamativo y muy, muy interesante. ¿Y cómo sabremos cuál elegir? ¿Qué les gusta? ¡La chela! También tiene que tener un alto margen de ganancia. ¡La chela! Está bien, está bien, chicos, pero vayan un poco más allá. Salgan a la calle, escuchen a la gente. ¿De qué hablan? ¡De chela! ¡A otra cosa que no es chela! ¡Pero no se molesten, Pepe, profe! ¡No tienen que inventar la pólvora! A veces es cuestión de empezar por las cosas simples. O, por ejemplo, algo que esté de moda. Compadre, ¿qué buenas clases nos ha dado mi sobrino? Sí, compadre, ¿quién lo diría? Al final esto era una carrera si sirve de algo. Ahora la pregunta es, ¿qué vendemos? Oye, y si vendemos piedras, total ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? Pues, compadre, eso era para el ejemplo. Yo creo que deberíamos ir a lo seguro. ¡Hay que vender chela! Mucha competencia, Pepe. Mira, Jimmy dijo, cito, no tienen que inventar la pólvora. A veces es cuestión de encontrar algo que se esté poniendo de moda. ¿Zapayal? Sí, sí, sube, sube. Pepe, ¿ha viste ese compadre? ¿Qué es esa cosa que tiene en la cabeza? No sé, la gente es bien ridícula. Vamos, vamos, compadre. ¡Arranca! ¡Gracias!